El Zoom de ayer que se la veía enojada, discutiendo con alguien. Bueno, en principio, Guadalupe, decirte que entiendo que estamos en un año electoral, pero de ninguna manera tengo ningún tipo de información que me involucre a mí o que tenga alguna perspectiva con respecto a la situación preelectoral. Vuelvo a repetir, permanentemente estamos enfocados y abocados a nuestras tareas que tienen que ver con reconstruir la Argentina, y en mi caso, llevar adelante la implementación de políticas sociales, la tarjeta alimentar, la ampliación de la asignación con hijos... Si te ofrecen la candidatura, ¿aceptarías? Mira, ya saben tanto Alberto como Cristina, nuestro jefe de Abinete, que soy parte de un equipo político, y en ese equipo político jugaré el partido que el equipo defina para mí en términos políticos. Así que ya saben que, así como me ofrecieron ser parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dije inmediatamente que sí. Creo que quien conduce la Argentina, nuestro presidente, va a tener habituados a paz donde él crea que puedo servir para la construcción de la Argentina. ¿Y lo otro? ¿Y lo del Zoom? Ah, lo del Zoom. La verdad que venía para acá, estuve moreno, y veía algunas de las interpretaciones que hicieron sobre un Zoom, que era la sesión del Consejo de la Plata de manera virtual, algo que no se entiende mucho, porque en la Plata sí volvieron las clases de manera presencial, y nosotros sabemos de quienes queríamos volver a discutir, ni más ni menos que la rendición de cuentas del dinero público de la Ciudad de la Plata. Y en el marco de una sesión muy acaldorada, porque el intendente Julio Garro maneja de manera pésimamente mal los recursos públicos, es el último nivel, digamos, de transparencia en el ranking 75, de falta de transparencia, en ese marco, en esa discusión, se les ocurre votar un proyecto que da por tierra la posibilidad de la construcción de la vivienda al encargado de edificio en la Ciudad de la Plata. Algo que no solamente está normado por la ordenanza 10703, sino que nosotros trabajamos para una propuesta superadora, que contemple la mirada de los que invierten y construyen, pero que contemple, por supuesto, la vivienda para el trabajador, para el encargado de edificio, que rige en la Ciudad de la Plata y que querían avanzar sin escuchar la voz de los trabajadores. En ese momento ingresa el presidente de mi bloque a mi despacho, porque tenemos los despachos contiguos, se levanta de su sesión virtual, viene hasta mi despacho... Ah, estaban haciendo la sesión virtual desde... Desde el Consejo Liberante, en nuestros puestos de trabajo. Y yo realmente me pongo a caldorada porque me doy cuenta que le iban a votar independientemente de buscar el consenso que nos habíamos comprometido, que esa ordenanza contemplaba a los inversores, a los que construyen y fundamentalmente al secretario general de los encargos de edificio de la Ciudad de la Plata. Esa mirada no ha estado contemplada y yo me enojé. Y tengo que decir que soy realmente muy... Pero con él te enojaste, ¿no? Con él te enojaste. No, no, me enojé con Cambiemos, pero en la locución con alguien que ustedes no ven, que es el presidente de nuestro bloque. ¿Cómo se llama? Cristian Bander. Estaba enojada, estabas enojada en serio, ¿eh? Estaba enojada con Cambiemos porque... Y de hecho, ese enojo y ese señalamiento que hago con el dedo es que no estamos dispuestos a votar una ordenanza que vaya en contra de la vivienda de los encargos de edificio en la Ciudad de la Plata. Hay que buscar una salida que se consensúe. Y fíjate lo que pasó. Se retiró del orden del día el proyecto que impulsaba Cambiemos, buscando justamente que podamos los 24 concejales abonar a una idea. Porque los empresarios de la Ciudad de la Plata también me habían llamado por teléfono para decirme guarda que nosotros no queremos ese proyecto. Más de 40 unidades físicas, departamentos, queremos que tiene que haber una vivienda en carro de edificio. Garro hizo liberación total. Chao vivienda para el carro de edificio justamente en la Argentina que tiene muchos problemas. Pensé que era en tu casa y dije, bueno... Estoy con el cuadro, yo también. Estoy empleando con los hijos. No, por eso digo, me gusta que podamos aclarar. Primero porque no hay quien no le ponga una cuota de humor cuando es una mujer la que está acalorada, con vemencia, defendiendo... No, no tiene nada que ver. En lo que cree, Guadalupe, vos sos mujer y sabés que muchas veces estas cosas ocurren. Cuando es una mujer es como si fuese algo malo. Pero yo realmente estaba defendiendo a los trabajadores. ¿Vos decís que no se enojan las mujeres? No. No, porque pareciera que también es como que no podemos enojarnos o no podemos discutir. Es cierto que tener carácter está bien visto en un hombre y no tanto en una mujer. Viste, está mal visto en una mujer. Pero digamos, se te veía más que con carácter. Pero además, vuelvo a repetir, estaba el presidente de mi bloque, que no se lo ve, Cristian, porque realmente quería buscar una salida que fuera el consenso de los 24 consenso. Logramos bajo esa discusión acalorada, por cierto, que se retirara de ese proyecto y va a tener obviamente una revisión en comisión para poder dar la salida de los que invierten y los que trabajan. Bueno, el sindicato de encargados de edificios es uno de los grandes aliados de este gobierno. Primero, yo creo que los grandes aliados de este gobierno son todos los que siguen apostando a crear trabajo. Por eso digo, el sector empresarial que construyen la plata también es un gran aliado de buscar una salida consensuada. Igual no estamos creando trabajo, ¿no, Victoria? No estamos creando trabajo. No, sí estamos creando trabajo. Vos sabés que es muy impactante quizás ver que mucho más lento de lo que quisiéramos, Francisco. Mucho más lento de lo que quisiéramos porque, vuelvo a repetirte, hay muchísimas ramas y sectores que no muestran una reactivación en términos de que han tenido que suspender sus actividades. Cuando vas a mirar ramas y sectores, ayer se publicaba en el INDEC de la capacidad instalada, ves como ramas y sectores de diferentes industrias, la textil, por citarte una, empieza a tener niveles de actividad y de creación de empleo como no tenía hace por lo menos 24 meses. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de país. Se cierran importaciones de productos que se pueden producir en la Argentina. Por ejemplo, el calzado. Recorres Gran Rosario y ves como esas pequeñas pymes que se dedican al calzado vuelven a tener, tomar empleados y vuelven a reactivar motores de su industria que estaban cerrados. Hay una mirada estratégica y tiene que ver con empezar a tener el pulso de qué podemos hacer para generar cada vez más valor en origen y más empleo en la República Argentina. Lento, mucho más lento de lo que hiciéramos, sí. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. Quería hacer una pregunta, Victoria, más general, pero me interesa porque siempre es, por supuesto, muy importante escucharla. ¿Cuál es el modelo que defienden? Venezuela, Cuba, Nicaragua, las expropiaciones de tierra, Santa Cruz, el Estado que no resuelve, más bien empeora, la pobreza creciente. ¿Cuál es el modelo que ustedes siguen, que defienden, digamos, con la jefatura de Cristina Fernández? Bueno, primero que eso de la jefatura de Cristina Fernández-Kirner, Cristina Fernández-Kirner es la vicepresidenta de la Nación y que conduce la Argentina, es Alberto Fernández, que es nuestro presidente. El modelo o el proyecto político que lleva adelante nuestro presidente es un modelo que está basado en la recuperación económica y no en el sistema productivo que genere empleo en la Argentina. Yo llegaba para acá y escuchaba algunas de las críticas. Hoy a la mañana Cecilia Todesca tuvo un par de intervenciones mediáticas interesantes con respecto a qué estamos haciendo en materia productiva y cómo vemos con muy buenos ojos algunos de los indicadores que muestran esta recuperación. Venimos a reconstruir la Argentina basándonos en un modelo productivo, tratando de buscar la recomposición del salario en la República Argentina. Muy complicado. Pero eso no está pasando, Victoria. Sí, está pasando porque tenemos por ahora la meta inflacionaria. Pero la pobreza creció respecto al gobierno anterior, los índices de pérdida de capacidad de empleo para los trabajadores también creció. Es decir, los índices son todos negativos los que crecieron. No, está claro. A ver, nosotros no somos negativos. Los resultados, digo, ¿no? Porque lo demás son palabras. No, pero está muy bien. No, no son palabras. Son hechos concretos en un marco de una Argentina que tuvo una caída del PBI de 9.9 el año pasado y que no solamente la Argentina, sino el mundo se desploma. La Argentina realmente estaba muy complicada cuando la azota la pandemia y seguimos estando muy complicados. Nosotros no somos de los que preferimos negar la realidad. ¿Qué resultado bueno tiene, Victoria? ¿Cómo? ¿Qué resultado bueno pudiéramos anotar acá en el listado? Nosotros tenemos resultados interesantes en que por primera vez hay una recuperación de nuestra balanza comercial. Esto es exportaciones que crecen más rápido que las importaciones. Muchos lo prefieren llamar viento de cola. Nosotros lo ponemos en el sendero de que hay una mirada... No, no, los viejos comodities. No, hay uno porque baja las importaciones. Claro, de la gestión. No, no, pero a ver, no bajan las importaciones que detengan en ninguno de los casos las ramas y sectores que estamos seguiendo inyectando. 53, el peor país que gestiona la pandemia. Vamos a la rama automotriz. La industria automotriz en la Argentina, bajo la gestión de Macri, a mí no me gusta darle pasado, pero a veces poder poner estos dos modelos también ayuda a mirar los números. Pero hay un modelo que es endogámico. Me preguntaste algunas ramas, yo te contesto. 300.000 unidades eran las que se producían en la Argentina en nuestras fábricas automotrices, en Córdoba fundamentalmente, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Peugeot, Volkswagen, Toyota. ¿Sabes cuántas están produciendo en la meta de este año? 500.000. ¿Por qué? Porque en esa mesa de diálogo que se construye también se escucha al sector que invierte. Parece que la visita del presidente de España es para justamente evitar el éxodo de las empresas españolas en la Argentina. La visita del presidente de España tuvo que ver, por supuesto, con la reafirmación de las grandes inversiones que tiene España en la Argentina. Y una muy importante fue justamente que Telefónica en la República Argentina no se retira. Y que sigue habiendo, por supuesto, inversión española muy fuerte, generadora de trabajo en la Argentina. Claro que sí. Claro que sí. Algunos quieren quedarse en todo caso con frases. Nosotros nos seguimos quedando con hechos concretos. Vinimos a reconstruir la Argentina en un modelo productivo, generador de trabajo y de oportunidades para todos los que habitan esta tierra. Que no solamente es la capital. ¿Sí a esa idea, digamos, que ocurre por usurpaciones o ahora por el Estado? ¿Sí a la expropiación? Ahora, si te parece, vamos con eso. No, no. El Papa se expresó. A mí me parece... Victoria, podemos dejar...